Hay que no fallar, quien no ha sentido los deseos de otra piel Aunque sé que tú conmigo has sido fiel No busco excusas que no te quiero perder Y vengo a pedirte perdón Me ganó la tentación Hay que no mienten que no fallar, quien la verdad no se calla Y que esta vida no se salla, y me niego a que te vaya Y vengo a pedirte perdón Me ganó la tentación Hay que no mienten que no fallar, quien la verdad no falla Y que la verdad no falla, quien la verdad no falla